El Ayuntamiento de Calamocha aprobó su presupuesto para 2017 en la sesión ordinaria del Pleno del martes. Lo hizo con los votos a favor del equipo de gobierno y los votos en contra de la oposición. El presupuesto consolidado municipal para este ejercicio asciende a 3.704.005 euros con dos céntimos, lo que supone un descenso de más de un millón de euros con respecto al año pasado. En él no se incluyen inversiones que puedan llegar de otras instituciones y por eso el alcalde de Calamocha anunció que al cierre del ejercicio el presupuesto podría ascender a más de 6 millones de euros. El técnico contable, hay un documento de que por ejemplo los 173.000 euros llegaban a final de diciembre, entonces no entran en el presupuesto de este año y posteriormente aprobaremos el pasar todos esos remanentes al presupuesto de este año. Ese dinero ha llegado ya y ha hablado creo de casi dos millones de euros, pero es que eso haya presupuestos en el gobierno central, en el gobierno de Aragón, fite o no, ese dinero va a llegar a los presupuestos de Calamocha. Y es futurible de que entre más dinero de venta de suelo industrial, del plan de vivienda que vamos a hacer, etcétera, etcétera. De acuerdo al equipo de gobierno se trata de un presupuesto continuista que apuesta por los servicios públicos y por el empleo público. Las críticas de la oposición se centraron en el incremento de ingresos a través de la subida de algunos impuestos y en el incremento de la plantilla, concretamente en fomento. Empezamos a tener mucho nivel de personal, 56 personas en principio, en presupuesto, son un nivel de personas importante para la hora de que estos resultados sean equiparables al número de personas, lógicamente, esto requiere una estructura ya bastante más seria. Bueno, esto es una forma de trabajar del equipo de gobierno, aunque nosotros no entremos en esa valoración porque sabemos perfectamente que con el personal final se tienen muchos problemas, todas las administraciones están externalizando. Bueno, esto es un criterio. Hemos criticado, de alguna manera, o no hemos visto bien, más que crítica el hecho de comprar maquinaria, que ya se pasa de la maquinaria a la furgoneta, a maquinaria semipesada, como es un manitú. De no querer las sociedades municipales, pues hemos pasado a tener una plantilla muy importante en fomento y a unos gastos también muy importantes. Por lo tanto, no dudo que la rentabilidad sea mayor, porque la inversión es muy mayor, muchísimo mayor, que la que se tenía antes con las empresas que se subcontrataban. Y espero que en un futuro gobierno en el Ayuntamiento de Calamocha, que sin duda alguna tendrá lugar a partir del 19, pues no salga con una repercusión negativa del Ayuntamiento respecto de otra filosofía en la que se ha venido trabajando en legislaturas anteriores respecto a estos trabajadores que se han contratado. No obstante, el equipo de gobierno defendió su política de actuación en ese sentido. Por otro lado, tanto la portavoz de Chunta Aragonesista como la de los concejales no adscritos destacaron el apoyo a asociaciones, colectivos y entidades. A fin de cuentas, es el motor de dinamización y más en los barrios, donde muchas de las cosas no se harían si no hubiera una asociación que está metiendo caña detrás. Y además que en el medio rural, que siempre tenemos lagunas por falta de recursos, las asociaciones cumplen un papel perfecto para cumplimentar esto, para crear ocio, para crear vínculo con el territorio y creo que es imprescindible apoyarlas. Hay que tener en cuenta que estamos teniendo que entrar a cubrir un poco ese déficit de comarca que está flaqueando por falta de presupuesto, pero está flaqueando de cara a nuestras actividades, de cara a bibliotecas, de cara a las ayudas que antes llegaban. Pues aquí se ha comentado, hay que ayudar al tema del hogar de la tercera edad, a protección civil, que son entidades que dan un servicio comarcal, pero que ahí está el ayuntamiento. Ha habido que ayudar a las sociedades de Calamocha por ayudas que no llegan de otra parte o a la institución ferial, ha habido que incrementar el presupuesto para compensar. También se destacaron la apertura del Museo del Jamón para finales de este año y el proyecto que se quiere acometer para aprovechar la ribera del río Giloca y que incluye el acondicionamiento del convento de Calamocha para diferentes fines, una actuación que desarrollará la Fundación San Roque.